a los chavales sobre que 85 bienvenidos un día más a ring world y vamos a continuar podemos estar con las defensas no tengo materiales para los suelos de hecho no tengo ni para las defensas pobres muy muy pobres bueno como tal vez podría que uno pequeñito la base de grande creo yo bueno este está sacando de aquí granito saco lo cual aquí para poder hacer el granito ahora mismo me hace bastante fácil tenemos 361 de ahí lo han plantado un poquito de que crezca de aquí hay que crezca vamos a hacer las estructuras aunque sean de madera vamos a plantearlas qué y y y y y y los cuadrados esto es los cuadrados vale vamos a ver para esto y sigue saliendo componentes vamos a minar aquí órdenes minas esto minas minas esto ponemos un área techo diálogos de paz país de born país de born ¿dónde están? tengo que ir a recoger todo el otro no están nada lejos la verdad vale podemos formar una caravana para ir aquí va a ir Riz Jeff Perkins tiene que ir casi pero no le va a su arma así que bueno vale provisiones llevo estas días de comida cuatro y estas vale dienas medicinales saco de dormir detrás excelente uno saco de trabajar vale en principio ya estaría enviar por cierto todo esto me lo recogéis pues aquí en verdad no sé si así están aquí los morterillos pero el mortero no ha llegado a ponerse eso que me lo recojan y esto que me lo activen vamos a menos 19 grados no se va a poder ir la vez tenemos un montón de comida la verdad ahora mismo tenemos mucha comida ropa andrajosa Perkins lleva ropa andrajosa ¿qué está pasando? el camo este ya pues tenemos que hacerlo y no estamos para eso ahora mismo vale a ver área área con área con techo esto también por si acaso vale volvemos asociaciones de paz somos neutrales bueno pues no está mal la verdad ahora somos neutrales perfecto esto es caleza esto se arremizca no se encuentra de 0 y 8 vale ahora tú ¿qué te pasa? es que se hace una propuesta de matrimonio 20 días hombre la cámara ha llegado fuerte almendra perfecto bien a ver a ver a este señor vamos a quitarle la producción y vamos a decirle que limpie Dios que limpie es lo único que tengo que hacer ahora mismo limpiar que está todo guarrísimo lo he hecho una puta mierda la verdad porque sigues haciendo 40-40 pero aquí hay 40 tío no sé qué está pasando vale y aquí pues nada que me voy a traer todo lo que pasa no han llegado a montar el mortero bueno iba para alguien encima y no tal en fin 0 órdenes cosechar déjame eso eh tomo los suprimes tomo los suprimes y me vas a poner aquí suelos de arenisca no sé si voy a tener bastante arenisca 178 no creo pero bueno no creo pero vale se intentará vale este está limpiando me ha limpiado este también sí vale ahí currando a tope esto me lo están haciendo más o menos joder lo que quiero me quitéis esto tiene mucha faena está un poco colapsado la verdad pues es de textiles vale a ver de tela nada pero de lo que la le toma nada más para venderte así que eso es lo que te llevas vamos a ver 20 y 20 20 así que tranquilamente estamos bien no ¿qué pasa? este es el poste de madera tengo madera no sé por qué no me ¿qué está haciendo? vale ver ver ¿qué es? ok no sé por qué hace una cosa y luego se va a hacer otra puede determinar lo que tiene la verdad es que no sé por qué no no priorizan pero bueno este ya lo tienen algo algo a ver qué van a hacer ahora lo mismo está ahí Perkins vale podando bueno poco a poco poco a poco qué sigue haciendo componentes componentes ya lo hicimos vamos a hacer de aquí descenso de emergencia estoy buscando un real para desear tenía no ahora la gente de motores son malos de por sí vale polvo en la voluntad están ahí en principio deberían poder de ellos un falo enloquecido vale perfecto estos deberían de poder ellos solos pero voy a traer esto aquí aquí vale 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 me la instalas aquí así no 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 Vale, ¿qué le ha pasado? Vale, ¿cómo se recarga esto? Aunque lo va a rearmar Con acero Genial, pues Personaje Es que no me interesa O sea, ninguno, ¿eh? Ninguno Este El fredador del cuerpo de Mosa Minería, vale Perdido Autoraba esta Minería Vamos Ok Esto lo desmontamos Perfecto ¿Te has recuperado? La verdad Me he muerto por el camino Ok Porque le he dicho que altura que no está aquí Eso es que se ha muerto Vaya Qué mala pata Qué mala pata Joder Es de mutantes Ya le había dado por mí Estos cabrones Es asedio Otra vez Otro asedio O sea Llevo un asedio Y ahora me vas a meter otro Crazy A ver ¿De dónde está la catana de? Ojo Es que nada Me ha cogido No me han terminado de recoger esto, tío De verdad Equipar Este es un 2 Este es un 6 Normal, normal, normal Mediocre Normal, buena Normal Esto es una PPSH Vale, vale Vale Espérate con esto Bueno, con esta Que es excelente La marca no es de mierda Vale Esto me va a asediar Otra vez Vamos a entrar ahí El campamento ¿Qué? Ja Ja Vale Vamos todos a armar ¿No? Armando 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 Vamos a venir ahí Que encima van a meter Vamos a meter No De acuerdo De acuerdo No . Ven A ver, a ver, a ver, que esto macho, ya estamos llegando a un punto, está autotratando, Sam, en casa está curada, vale, dos mila, nada, Riz, nada, Chef, está autotratando, Perkins, está autotratando, venga, la virgen, que pesados, atacadme otra vez, por favor, os lo pido, atacadme otra vez, si es que, soy súper gracioso, me han dado un montón de mierdas, la verdad, me han dado justo lo necesario para construir lo que ellos iban a construir, un M14 de MR, normal, vale, daño 20, tal, 2, bueno, está mal, hubo edificado Munch Lister, era curado a Sam, por supuesto, pero, Lysia, empieza el tratado de Sam, no, no le hacía falta esto, la verdad, pero vale, tratado, 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 mucho da más daño los cuerpo a cuerpo que los otros, pero, en fin, es lo que hay, a ver si terminamos esto, vamos a hacer así, un pelín, terminamos esto y vamos a aprovechar sus recursos para construir nuestra mierda, proyectil incendiario, altamente explosivo, M49 a 2 High Explosive Shell, ok, pero bueno, sea el próximo día, a ver si me dan un pelín de respiro, la maldita fibi de los huevos, tío, 2 asedios, en el mismo, en 20 minutos, 2 asedios, la misión esta, que bueno, la misión, pues, bueno, es una misión, puede ser random o no, pero 2 asedios, loco, 2 asedios con morteros, es que ya no, te atacan, ya 2 en 20 minutos me parece muy raro, pero, ha sido, ha sido, ha sido este episodio, lo hemos tenido en este o lo anterior, ya lo sé, es muy raro, son 20 minutos los episodios, no, no, no lo sé, tiene pinta que ha sido hace, al principio, el episodio y al final, vamos a hacer, pero bueno, dadle a like, comentad, si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y nos vemos en la próxima, chao, chao.